¿Cuánto cuestan los boletos para el México versus Estados Unidos en Guadalajara? La Selección de México jugará un amistoso contra Estados Unidos el 15 de octubre en el Estadio Akren de Guadalajara. Los boletos ya están en preventa para los clientes de un banco, las entradas estarán disponibles en la plataforma de boletomovil.com. Será el regreso de la Selección Mexicana a Guadalajara en 14 años para un partido amistoso. Recordemos que la Selección juega más en Estados Unidos por aquello del negocio que generan los paisanos. De momento no se han revelado los precios para todas las localidades y solo se ha informado del costo del boleto más económico. El costo más económico es de 500 pesos, un aumento significativo comparado con previos partidos. Cabe señalar que este costo representa un aumento significativo en los precios de los boletos respecto a su último compromiso en territorio nacional. En aquel encuentro, el boleto más barato tuvo un precio de 360 pesos. Este partido es una oportunidad para ver a la Selección Mexicana en acción. Si te gusta el fútbol ya lo sabes, los boletos más baratos costarán 500 pesotes. Reporto para Perros News, Lady Doberman. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!